Hola Dios te bendiga mucho, que tiempo maravilloso estamos compartiendo en unidad en todo el país y cientos de miles de creyentes con este libro 40 días de ayuno, oración y renovación personal Dios estará haciendo, ya está haciendo cosas tremendas en nuestra Argentina En este día 17 nos estamos juntando a orar, pidiendo por la transformación de nuestra nación y de manera magistral en la lectura del día de hoy, los pastores Juan José y Sara Churruarín de la ciudad de Goya, Corrientes, nos presentan en el libro Tres pilares para la transformación de nuestra nación por medio de la misión de la iglesia Permítanme simplemente agregar algunos pensamientos a cada una de estas enseñanzas maravillosas de nuestros amados pastores Churruarín La primera cosa que nos dicen los pastores Churruarín en nuestro libro es que todo ámbito de la realidad necesita ser redimido ¿Qué gran verdad es esta? Porque cada vez que la iglesia deja un espacio vacío, un ambiente en el cual no cumple su misión es un espacio que termina tomando el diablo Muchas veces nosotros creemos que la misión de la iglesia se reduce solamente a una dimensión de tipo espiritual, como la evangelización o algún otro aspecto más Pero toda la realidad tiene que ser redimida por el evangelio Porque toda la realidad está contaminada por el pecado del hombre Cuando por ejemplo decimos, no nos metamos en la política porque la política es sucia La política es del diablo El diablo se frota las manos y dice Amén, déjenme a mí la política Claro, después nos quejamos por ver cómo están las cosas Por ver la clase política que tenemos Pero nosotros le hemos dejado ese espacio vacío al diablo Y él lo ha llenado con sus obras de maldad, de corrupción Cuando decimos el ámbito de la economía O el ámbito del arte o de la empresa No tenemos que meternos No es para la iglesia, no es para los cristianos El diablo otra vez dice Amén, dénmelo a mí Denme el arte así Ustedes pueden seguir viendo por televisión las cosas más horribles, más pecaminosas Otra vez, cada vez que la iglesia deja un espacio libre Lo ocupa Satanás Por eso tenemos que tomar conciencia que el evangelio redime No solo al individuo, no solo a una familia Sino que redime todos los ámbitos de la realidad Y que la iglesia tiene la misión de llevar ese evangelio A todos los ámbitos y aspectos de la realidad La segunda cosa que quisiera compartir Es entender el concepto que los pastores chorroarín expresan allí De forma explícita, nuestros amados pastores usan el verbo redimir Y me parece que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta y bien claro Cuando hablamos de ser de influencia en los distintos ámbitos No estamos diciendo que queremos llegar a estos ambientes para tener poder Esa idea, esa mentalidad que está lamentablemente tan instalada en muchos creyentes En muchos del liderazgo Es parte de un pensamiento que forma parte de personas que no han sido sanadas En sus sentimientos de insignificancia En su mentalidad de minoría en una nación Y que entonces necesitan tener poder para sentirse importantes Nosotros los evangélicos que en el pasado fuimos perseguidos, marginados, discriminados Ahora podemos tener tal o cual ámbito y entonces sentirnos reivindicados Otra vez importantes Pero eso no es el propósito Debemos sanarnos de ese pensamiento Debemos sanarnos de todo sentimiento de inferioridad, de minoría Todo autoestima pobre y de esa aproximación a la realidad Nosotros no somos llamados a tener poder Somos llamados a redimir Rescatar cada ámbito por medio del Evangelio de Jesucristo Por medio de creyentes íntegros, de creyentes idóneos Con visión de reino En la segunda reflexión que nos hacen los pastores Churrarín Dicen que la gente está, el mundo, las personas Están esperando que la iglesia pueda manifestar el reino de Dios Y permítanme agregar a esto una pregunta ¿Por qué la creación entera está aguardando, está esperando? ¿Por qué la gente está esperando? Si espera es porque no lo ve todavía Y si no lo ve todavía, si no ve la manifestación de los hijos de Dios Uno debe preguntarse por qué no la ven todavía ¿Por qué no hay una manifestación clara del reino de Dios por parte de la iglesia? Seguramente hay muchas respuestas a esta pregunta, ¿verdad? Pero permítanme dar una Creo que no lo ven porque como iglesia necesitamos levantar, capacitar y enviar a nuestra gente A esos ámbitos de influencia para transformarlos Si hemos levantado, si hemos capacitado, si hemos ungido a nuestros creyentes Para tener buenos ujieres, buenos consejeros, buenos músicos en la adoración, buenos maestros Es decir, gente para el funcionamiento eclesial dentro del programa interno de la iglesia Pero no hemos levantado personas para ser de influencia en los ámbitos de la sociedad No los hemos capacitado o no los hemos enviado a capacitar Y no los hemos enviado, sobre todo, a cumplir un ministerio en estos ambientes Por tanto, la gente y la creación entera siguen aguardando Están esperando la manifestación del pueblo de Dios Para que se manifieste también el reino de Dios Esta es la hora en que levantemos, en que capacitemos y enviemos a nuestra gente Y el tercer pilar que los pastores Churrarín nos ponen sobre el tema Es que nosotros tenemos ámbitos, todos nosotros, vos y yo y todos Tenemos ámbitos donde podemos ejercer influencia Qué bueno esto, qué bueno, ¿por qué? Porque la mayoría de los buenos creyentes que están deseosos de ser usados por Dios En ámbitos de influencia Están esperando que Dios un día los coloque en otros escenarios más importantes Para entonces, cuando Dios los coloque en estos nuevos escenarios Puedan ser usados por el Señor allí Pero no es así como funcionan las cosas Es en el lugar donde Dios te puso a vos que tenés que manifestar el reino de Dios No esperes cambios de escenarios Allí donde estás es el lugar donde Dios quiere que seas de influencia Y entonces, si sos fiel a Dios en el lugar donde estás Entonces sí, Dios te trasladará, te pondrá en lugares de mayor influencia En lugares mayores para tu vida también Por eso quiero animarte ahora a que sigas la guía de oración que tenemos en el libro Y llevar adelante la acción práctica que allí se nos sugiere Porque vos sos la persona que Dios quiere usar en este tiempo Para manifestar su reino en Argentina ¿Qué te parece si oramos juntos en este minuto? Pidiendo precisamente esto Señor, si como tu palabra dice y como la realidad lo demuestra La gente está esperando la manifestación del reino de Dios a través de nosotros Queremos decirte Señor, cada uno de nosotros, eme aquí Oro por mi hermano, por mi hermana Para que en el lugar donde está Tú la puedas usar, la puedas usar Para ejercer la influencia redentora de tu reino En el ambiente donde él o ella se mueve Bendecimos la Argentina Declaramos que viene pronto un avivamiento con transformación Para nuestra nación por medio de la iglesia En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga mucho Muestra tu gloria Muestra tu gloria